Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Pixel SE. Para el día de hoy vamos a ver qué es mejor comprar, un gama media actual o un gama alta de años pasados. Para términos prácticos de este video, el gama alta que vamos a tomar en cuenta como máximo tendrá 3 años de antigüedad, ya que si este tiene 4 años o más de antigüedad, ya no valdrá la pena y en ese caso un gama media actual será una mejor opción. Empecemos primeramente viendo las ventajas de comprarte un gama alta de años pasados. Lo primero, la pantalla. Los fabricantes suelen darle todo el mimo a sus teléfonos de gama alta, por lo que en este segmento vamos a encontrar teléfonos con pantallas Quad HD, pantallas AMOLED, P-OLED, que se ven bastante bien, tienen un buen brillo, en algunos casos superan los 1000 nits y también excelentes ángulos de visión y en la representación de color también lo hacen bastante bien y de seguramente en la mayor parte de estos casos vas a tener una mejor pantalla comprando un teléfono de gama alta de años pasados a comprarte un gama media actual. La siguiente ventaja es el audio, ya que en los gama alta de años pasados vamos a tener un audio en estéreo con mayor presencia de graves y brillos que en el caso de los gama media actual que en algunos optan aún por un audio en mono, mientras que si en los gama alta de años pasados vamos a tener en la mayoría de casos un audio de mejor calidad. La siguiente ventaja es una mejor configuración de gráficos en los diferentes juegos, ejemplo un procesador de gama alta de 2018 que fue el Snapdragon 845, da una mejor configuración de gráficos en varios juegos como Fortnite, PUBG Mobile o ARK que un Snapdragon 765 de 2020 o también algunos procesadores que están saliendo actualmente sobre todo en la serie 700, los juegos no están tan bien optimizados, entonces en un gama alta de años pasados vas a tener una mejor configuración de gráficos y esto también se debe por la GPU, ya que los gama alta suelen tener una mejor GPU, aunque sean de años pasados a las GPU que montan los teléfonos de gama media actual. El siguiente aspecto que lo vas a notar de primera mano son los materiales de construcción, en la mayoría de casos nos vamos a encontrar con cristal, además también de tener certificación IP68 y en algunos casos como LG incluso una certificación militar, cosa que no nos vamos a encontrar con estos materiales en la gama media, ya que en varios casos optan por el plástico, es un material menos premium y muy difícil o casi imposible es encontrar gama media con certificación IP68, creo que al día de hoy no hay ninguna. Otro aspecto por el cual deberías de comprar un teléfono de gama alta de años pasados es en la cámara, ya que vamos a tener un mejor video, vamos a poder grabar en 4K 3060, 1080, 3060 y vamos a contar con un estabilizador óptico de imagen, por lo que los resultados en video van a ser superiores a los teléfonos de gama media actual, ya que en la mayoría de casos no incorporan un estabilizador óptico, sino que únicamente digital, así como también los resultados en fotografía van a ser mejores en teléfonos de gama alta de años pasados que los gama media actual. Llegado a este punto, recuerda si te está gustando este video te puedes suscribir al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el nuevo contenido que estemos subiendo, pero ahora llegó el turno de los gama media, las ventajas de comprar un gama media sobre un teléfono de gama alta de años pasados, y el primer aspecto en el cual quizás más vas a notar es en la autonomía, ya que suelen tener más miliamperios, así como también el procesador es menos potente, y al no tener núcleos que vayan a una velocidad de GHz tan alta, van a consumir menos energía que los procesadores de gama alta que suelen son más potentes, pero también suelen consumir más energía. Y otro aspecto también en cuanto a la gestión energética es que un procesador de años pasados, que estaría construido en una arquitectura de 10 nanómetros, versus a los procesadores que vemos ya en la gama media, que están construidos en 8 nanómetros, 7 nanómetros, y esto también tiene que ver mucho en la gestión energética, y sobre todo por la cantidad de miliamperios en la gama media vamos a tener una mejor autonomía. Otro aspecto que lo vas a notar de primera mano es en el diseño, ya que un gama media actual va a tener un diseño un poco más vanguardista, es decir que está un poco más en tendencia, va a tener quizás los marcos un poco mejor aprovechados, va a tener quizás la nueva tendencia en la cámara frontal, que eran las cámaras en pop-up, ahora quizás vayamos a ver cámaras que están ubicados debajo de la pantalla, quizás, así como también la disposición del módulo de cámaras. ¿Y te acuerdas que no había mencionado el selfie en los teléfonos de gama alta de años pasados? Pues está aquí, porque los gama media suelen cuidar bastante el selfie, si bien no le ponen los mejores sensores a las cámaras posteriores, sí se enfocan bastante en darte un buen selfie, y en la mayoría de teléfonos de gama media vas a tener un excelente selfie, y quizás en algunos casos superior a los resultados que te podrías encontrar en teléfonos de gama alta de años pasados. Y finalmente llegamos al punto más importante para decantarte por un teléfono actual a un teléfono más antiguo, aunque ese sea mejor. Y es el tema de las actualizaciones, ya que la mayoría de fabricantes únicamente dan dos años de actualizaciones, significa que tu teléfono ya no se va a actualizar, no se va a actualizar a la última versión de Android, mientras que tu gama media aún tendrá dos años de actualizaciones más, y vas a poder disfrutar de las nuevas funciones de una versión de Android, así como también de la capa de personalización. Entonces si te importa mucho el tema de las actualizaciones, y no tienes tanto dinero, la opción más sensata es ir por un gama media actual. Y finalmente el último punto, esperemos que en 2021 se siga más o menos viendo esta tendencia, de que vamos a conservar el jack de 3.5, mientras que los teléfonos de gama alta no suelen conservar el jack de 3.5, ni inclusive en generaciones pasadas no lo teníamos. Entonces si te interesa tener un jack de 3.5, un teléfono de gama media sería la opción ideal. Así como también la ampliación por tarjetas microSD, ya que en los teléfonos de gama alta hemos perdido esto, muy pocos fabricantes lo conservan, pero en la mayoría de gama medias vamos a encontrar ampliación por tarjetas microSD. Esto ha sido todo en cuanto a este video, me gustaría saber qué opinas tú en la caja de comentarios, según tu uso personal, ¿qué prefieres comprar? ¿Un teléfono de gama alta de años pasados? ¿O un teléfono de gama media actual? ¿Cómo lo ves este detallado punto por punto? Para que tú decidas a la final, dependiendo el tipo de usuario que eres, ¿qué importa más? Y según eso, te decantes por un teléfono u otro. Si te ha gustado este video, apóyanos con un like, para llegar a más personas. Sin más, mi nombre es Edison, y nos vemos en un nuevo video. Que la fuerza y el bebé Yoda los acompañe. Hasta pronto.